¡Bien! 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 Tú te despides, no tienes otro de amor, de función dominical, con pasos lentos yo llevo una corona, de flores en mi tunera. Todo lo que nos gusta, nos va a matar mañana, pero es mejor reinar en el infierno que encendir en el cielo. Todo lo que nos gusta, nos va a matar mañana, pero es mejor reinar en el infierno que encendir en el cielo. ¡Aquí en el cielo! ¡Gracias! ¡Buenos chavales! ¡Qué gracia!